Bienvenidos acá Erwin Rosales y bienvenidos otra vuelta a Clash Rosales Y ahora les traigo un video de este juego que se llama Ya sé que les gustan cómo hablen, no me envidien por favor, no me envidien Y vamos a ir a personalizar, personalizar, vamos a abrir el cabello Para que sigo, 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 sigo igual que yo Y vamos a ir a las carreras profesionales, profesionales, igual que yo Pero de tonto, profesionales, tonto pues Aquí ya sabían que no me iban a creer, no me iban a creer Entonces, una carrera profesionales, tonto, sería el número uno Vamos a dar colazo Así les voy a meter un gol así, listo, jugando pelotas de 156 Uff, no se los doy para sí Ah, la pasota Llelelelelele, se los voy a creer, se los voy a creer Aquí parado No me sé si no es Pero si tengo mi ropa Comenten Positivo por favor Suscribanse Like Disfruten Y tapar No fue tapar No fue tapar Si ya soy malo en Clash Royale También voy a ser malo en Football Street Si no la tapo Soy gay Anda ver acá Dije soy hombre Si no la meto Te la voy a meter en la noche Si no la meto Te la voy a meter en la noche Ay que suerte Que suerte tienes Que suerte Si la meto Te la voy a meter en la noche No voy a asegurar No voy a ser Ya no Si me la meto Yo soy el hombre que ella llama Dije soy hombre de nuevo Es que Ay gane 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 Como yo Son muy peces No soy profesional Yo le doy tanto Yo sé que no he tenido miedo Pero Está bien Está bien Está bien Está bien Eso Presión Presión Corva Presión 3 Ok amigos Si le ha gustado Denme un like Peace Bye